David, déjeme dar la bienvenida a dos compañeras. Obviamente teníamos ya planteado algunos temas con ellas, pero esto es información en desarrollo o información de último momento, como se le dice en el argot periodístico Breaking News. Primero, pues déjeme saludarlas, déjeme saludar a la abogada especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX, la queridísima licenciada Laura Ceballos Alcázar. ¿Cómo te va, Laura? Pido Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este viernecito que ya se nos acabó la semana. Sí, pues bien, feliz, fíjate, como estamos recibiendo la noticia del fin de Twitter México, ¿no? Y bueno, del fin de la plantilla esa de Twitter México que muchos relacionaban a partidos de la ultraderecha mexicana, pues bien, bien por eso. Y también, también saludo con mucho gusto a la analista política, militante de Morena y feminista, obradorista, Sofía Lameiro Díaz, quien, por cierto, es muy participativa precisamente en las redes sociales y específicamente en Twitter. Te saludo con mucho gusto, Sofía. Hola, qué gusto estar aquí de nuevo en Sin Censura, Toño. Muy contento de estar de nuevo acá. Pues vamos a darle, queridas compañeras, ¿qué les parece? Vamos a empezar con este tema, si no les importa. Le comentaba al público consentidor de Sin Censura hace unos minutos que se dio a conocer que Twitter, y en específico el nuevo dueño de Twitter, el hombre más rico de la Tierra, también no estamos defendiendo a este sujeto, pero bueno, Elon Musk despidió a toda la plantilla de Twitter México, así lo reportan en SDP Noticias, pues varios reporteros, entre estos Edmundo Morelos, y estaba yo leyendo de quien fuera la líder de Twitter Next México, que en efecto esto ya ocurrió. No sé si tenga ya por ahí don David el tuit en pantalla, si no se lo mando en estos instantes para que lo podamos compartir con ustedes, Laura y Sofía, para que ustedes lo puedan ver y puedan escuchar, y el público consentidor de Sin Censura. Pero planteaba Lucía Mendoza, quien se identifica en las redes sociales y ya no tiene su palomita azul como Pistolita Mendoza, dice, si están buscando contratar gente talentosa que hoy dejamos Twitter México, aquí mis recomendaciones por haber trabajado junto a ellas, y formar un equipo de excelencia estratégica y creativa, además de innovación y tecnología. Blue Monkey MX, así se repite, pues es una persona que se identifica como Janet, Janet dice que es estratega creativa, director de arte, adicta a los viajes, y amante del arte, por ejemplo, es arroba Blue Monkey MX, Gerald Jaja, así se identifica, Geraldine, que es adicta a las aventuras, a los festivales y a las series, estratega de bandas de Twitter, es lo que ponía ahí Geraldine, no sabemos cómo se apellide Geraldine, Kupsquita, así es, arroba Kupsquita, que dice llamarse Bea, pues decía ella, I work here, happy twip, no twip twip, dice, trabajo aquí, yo creo que le tendría que poner el pasado, ¿no? I worked, trabajé aquí, happy twip, no, le tendría que poner por ahí Bea, que se identifica como Kupsquita, eso, todo les pone lo que han sido fantásticos, ¿no? Estos personajes, es lo que me dejó, dice Lucía Mendoza a Twitter, es lo que me llevo, gracias por confiar en mí, Pedro Porto, Pedro Porto quien era también uno de los principales directivos de Twitter Latinoamérica, gracias por enseñarme a ser mejor en todo, se refiere a Diana, otro personaje ahí de, en cuanto a la ingeniería de Twitter México, gracias por ser un gran pegamento de equipo y guerrera incansable, esto se lo plantea a Eliana Mora, a una que sí se pone apellido, ¿no? Elia, L-E-M-G, ¿no? Y bueno, pues ahí está, agradece a Twitter, creo que no le, no arroba ahí a Elon Musk, creo que no agradece a Elon Musk, pero sí agradece a todos por ahí, y bueno, comenzamos contigo Laura, pues, ¿qué opinas de esta noticia que se da sobre el despido de toda la plantilla de Twitter México, luego de que durante años fueran vinculados por muchos internautas, mediante una serie de investigaciones periodísticas, fueran vinculados al Partido Acción Nacional, específicamente este sujeto, que fue incluso exhibido por el presidente López Obrador, ahora te digo su nombre, Hugo Rodríguez Nicolat, quien fuera director de política pública de Twitter, a lo mejor y sigue siendo, ¿no? Pero director de política pública de Twitter para Latinoamérica, y quien fue señalado por López Obrador por tener vínculos con los panistas, luego en Twitter lo defendió, y dijeron, bueno, pues sí pudo haber sido panista en su momento, pero ya no es, y esas son sus ideas, aquí en Twitter, lo único azul es el color de la palomita. ¿Tú qué opinas, Laura? Pues mira, a mí me da mucho gusto, el presidente dijo en la mañana que los efectos los vamos a ver a un poquito, mediano, largo plazo, y yo creo que no va a ser tan largo, yo espero que no sea tan largo, y solamente te das cuenta que esta plantilla de personajes que dirigían Twitter México, esta cercanía que tenían con el pan, hacía que nos metieran a todos en la misma bolsa, en una ocasión de las que a mí me suspendieron, me metieron en una bolsa junto con el maestro Epigmenio, diciendo que éramos parte de una, ¿cómo le llaman? Ay, olvidé la palabrita, pero es que somos como una horda de personajes a los que nos obligan a retuitear, o sea, nos arrancan la personalidad, o nos la arrancaban, nos trataban como bots, pero a sus propios bots, pues obviamente sí los protegían, ahí me da mucho gusto, porque al final la conversación que se tiene, ahora con esta palabrita que me da mucha risa, orgánica, tiene justamente esa misión, que las personas expresen lo que piensen, con la libertad y con la seguridad de que estás dialogando con una persona y no con un bot, que está buscando cuentas para atiborrarlas de denuncias y desaparecerlas, no es por cuestión de fama, de yo tengo 20 mil, yo tengo 50 mil, no se trata de cuántos seguidores tienes, sino de trabajar con otras personas, en expresar lo que la gente quiere decir, entonces a mí me da mucha alegría, porque al final de cuentas sí notamos esta, esta polarización, como dicen ellos, de mucha protección a los panistas, de mucho ataque, de bloqueos masivos, de personas, personas reales, con cuentas que a lo mejor muy disruptivas o muy incómodas, pero que tienen mucho que decir, hay quienes han tenido 25 veces que regresar a intentar de nuevo hablar, abrir su conversación, porque les arrebataron esta oportunidad, dice que por el tema de que son bots, y ahora, bueno, esta promesa de Elon Musk, de que ahora sí sacó el rastrillo, y está quitando liendres, piojos, pulgas, chinches, y demás, bichos, me parece una buena idea, porque al final uno entiende, una cosa es la publicidad que se paga, y de eso viven todas las empresas que publicitan, y que tienen esta necesidad de allegarse de recursos, y otra cosa muy diferente es auspiciar estas granjas de bots, que sí incomodan, y que logran destruir la realidad, para tratar de contar la suya propia, entonces felicidades, bravo, por fin regresaremos a una conversación mucho más real, menos de ataque, menos de proteger a los que insultan, y de permitir cosas desagradables, de mala onda, para las personas normales que entran al Twitter, o a las redes en general, a querer buscar información, a querer conversar, así que me da mucho gusto, que bueno que saquen a él ese peinito de las liendres, para sacarlos a todos. Y le pido a don David que nos grave también, para escuchar la opinión de Sofía Lameiro, Sofía tú eres una incansable, pues activista, precisamente en tierra, en las calles, y por supuesto, en las redes sociales, haces saber siempre tu voz, a ti muchas veces te han enfrentado, en Twitter has enfrentado también campañas, por parte de bots, etcétera, ¿qué nos puedes decir, sobre estos cambios, que se están realizando? Sí, yo les soy perfectamente honesto, compañeras, y querido público consentidor, hace rato que publicaba yo la nota, el avance, en mis redes sociales, nada más, obtuve tres impresiones, tres likes, y dos retuits, algo, pues debe de seguir ahí, en Twitter México, porque obviamente, yo los arrobaba por ahí, ¿no? A lo mejor y siguen ahí, no todos están corridos, ¿no? Están o están quemando sus barcas, ahí en Twitter México, pero bueno, a ti, ¿tú qué nos puedes decir, sobre esto Sofía? Pues, yo diría que lo primero, es que es un buen indicador, que se hayan retirado, estos, que estaban en la directiva, de Twitter México, porque sabíamos, que había vínculos, con el partido Acción Nacional, y con elementos de la derecha, que están presentes en México, ¿no? Pero también, diría que hay que tener precaución, y no cantar victoria, sin saber quiénes van a ser, quiénes van a sustituir, a esta plantilla, ¿no? Creo que una de las cosas, que más se ha exigido, en Twitter en México, específicamente, tiene que ver con la regulación, con los bots, específicamente, que desde el 2012, que estaba Enrique Peña Nieto, y que fue como el boom, más grande de Twitter, como red social, pues se pedía, que hubiera cierto tipo, de regulación, para evitar el uso, de los bots, ¿no? Desgraciadamente, no hubo ninguna, regulación al respecto, y este, y pues bueno, siguieron creciendo, las granjas de bots, en México, y pues ahora tenemos, por ejemplo, que sabemos, que Felipe Calderón, tiene granjas de bots, pero también, las han generado, por ejemplo, partidos como, el PAN, como el PRI, y también como Movimiento Ciudadano, para generar campañas políticas, que demeriten a ciertos actores, ¿no? Creo que hay que, hay que analizarlo con, con tranquilidad, con, este, con mucha mesura, porque no sabemos cuáles serán realmente, las nuevas políticas, que va a implementar Elon Musk, a pesar de que ha anunciado, algunas que parecen ser, positivas, en términos de permitir, una conversación, mucho más amplia, en Twitter, que es una red social, pues, en la que se discuten tantos temas diferentes, y que ha sido tan, nutrida, desde diferentes partes del mundo, y desde diferentes espacios, creo que, sí vale la pena, que, que la gente también exija, que, pues, haya transparencia, en, en todas las nuevas políticas, que planea, implementar Elon Musk, y también diría yo, que, que hace falta, pues, regulación en los mecanismos, de, de verificación, ¿no? En México, la verificación, se pide a través de, de la, del número de teléfono, bueno, en todas las partes del mundo, con el número de teléfono, pero también, en México, hay un tema con, la facilidad, que es, la de sacar un nuevo chip, ¿no? Un nuevo número de teléfono, y que, pues, esto tiene que ver más, con las políticas de México, en términos de telefonía, y acceso a la, a la comunicación, y no tanto con Twitter, México como tal, ¿no? Pero creo que, de todas formas, es una excelente oportunidad, para empezar a abrir esas, esas conversaciones, y que también, pues, mejoremos las dinámicas, que hay en las redes sociales, y sobre todo, en el internet, ¿no? Y otra cosa, también, yo diría, y anotaría, que, pues, a la gente no se le olvide, que Elon Musk, sigue siendo, un personaje, bastante, cuestionable, tampoco es, este, el, el salvador, de la libertad de expresión, y mucho menos, de, de la democracia, en México, ni en ningún otro país, de Latinoamérica, en especial, no se les olvide, que cuando fue, el golpe de estado, en Bolivia, que también, tuvo varios tintes, para, el tema, de la regulación, del litio, en el, en ese país, pues, Elon Musk, estaba a favor, del golpe de estado, con, el mero objetivo, de poder, explotar, él y su empresa, u otras empresas, de, de origen, americano, solamente, para que tuviera, sus intereses, ¿no? Entonces, creo que, habría que tener, mesura, y que creo que los usuarios, de Twitter, pues, debemos de estar ahí, exigiendo también, que haya la mayor transparencia, y que también se escuche, porque creo que muchos usuarios, tienen, propuestas interesantes, que podrían, sumar, a la, al mejoramiento, de esta red social, ¿no? Yo estoy totalmente, de acuerdo contigo, Sofía, también, en cierta, en primera, con Laura, pero contigo también, Sofía, no podemos dar nuestro brazo, a torcer, no podemos pensar, que Elon Musk, ya con esto, está, verdaderamente, haciendo un cambio inerente, en todas las cosas, para el mundo, que esto se trata, verdaderamente, de un ejercicio, de libertad de expresión, el tipo, pues, está buscando hacer negocio, como siempre, es el hombre más rico, sobre la faz de la tierra, y, nos está intentando, vender algo, que no existe, algo que tangiblemente, no existe, una, una palomita, aquí y allá, así que, bueno, me da a mí, pues, mucho interés, conocer lo que pueda llegar a pasar, qué bueno, que puedan seguir, en estas situaciones, que se pueda, hacer un cambio, pero hay que esperar, hablar como bien plantea, Sofía Lameiro, qué pasará, qué pasará, en cuanto a, a la nueva plantilla, de Twitter, a ver a quién nos ponen ahora, así que, buzos, caperuzos, y le pido a don David, que nos grave, para hablar de otro tema, de alguien, que también es muy, pues, intensa, en las redes sociales, pero que no le hace mucho caso, y es, esta señora, que es, pues, hija de un gran periodista, y que, gracias a eso, desafortunadamente, nos la han instalado, en las esferas del poder, nos la han instalado, en puestos de poder, ha estado en la política, ha estado en el periodismo, pero pues, es una de esas, de esas personajes, con privilegios, que no dudamos, tenga sus muy buenos estudios, pero que, pues, es simple y sencillamente, una junior, una junior, o una yupi, una junior, de, que, que, de rémora, de su padre, consigue llegar a ciertos puestos, y me refiero a Beatriz Pagés, quien ha estado muy, muy interesada, en el ataque, a la cuarta transformación, específicamente, al presidente López Obrador, salió con que, López Obrador, viene de la cultura, del engaño, de la extorsión, que no cree en el voto libre, sino en la elección, arreglada, convenida y negociada, en el acarreo, de las masas hambrientas, y empobrecidas, fáciles de manipular, pero creo que está hablando, de su partido, si ustedes, no lo olvidan, Beatriz Pagés, perteneció al PRI, cuando hizo berrinchito, porque no le dieron, la dirigencia del partido, se salió, pero ella estuvo, en el PRI, en el partido revolucionario, institucional, ahora sale con que, el presidente López Obrador, busca revivir el fraude, bueno, se describe ella, y a su partido, al que está regresando, poco a poco, tú, qué opinas, Laura? Híjoles, opino que, según las partes, nunca fueron mejores, y me refiero, a que estamos viendo, a una generación, de juniors, que, le, causan mucha, eh, mucho deslustre, a los apellidos, de sus, de sus progenitores, este, en este caso, vemos a una junior, como dices, hija de un gran, periodista, eh, diciendo, una serie de barbaridades, es como si les hubieran, eh, dado la vuelta, como una perinola en la cabeza, y se equivocaron, de sexenio, critica, de una forma, tan vehemente, que si no es porque la conocemos, como es, como dices tú, de intensa, pero al mismo tiempo, de mentirosa, cualquiera le podría comprar, este discurso, con el que, pues, acusa al presidente, de, querer destruir al INE, pero, obviamente, si tú vas a la página, de su revista, siempre, lo primero que te encuentras, como parte, ocupa toda la pantalla, es una publicidad insertada del INE, entonces, ¿cómo puedes tú, eh, decir que su opinión es completamente libre, que es una opinión, pues, como, como espontánea, eh, y, y, y queriendo causar, siempre agitando el petate del muerto, diciendo que al presidente se le da, como decía, eh, hace un momento, el maestro Sevilla, con la, el, este insert que pusieron, del señor Tache, ¿no? De, el presidente solo destruye, aquí, en este caso, pues, ella también dice, que el presidente odia al INE, que quieren, eh, verdaderamente, destruir al INE, para apoderarse de las elecciones, que además tendría que estar agradecido, porque el INE validó la elección de 2018, es decir, sigue jugando, o vuelve a jugar con la idea, de que las masas, nosotros, el pueblo, somos masa, informe, somos, eh, una serie de números, de credenciales, que van y votan, eh, pues, inspirados, digamos, por un mesianismo, o bien, por una compra de votos, entonces, creo que, además de faltarnos mucho el respeto a nosotros, como ciudadanos, porque nos arranca la, eh, verdadera categoría, de ser el ciudadano soberano, que vota, y que elige, pues, le achacan al presidente, otra tanda de males, con las que quieren justificar ellos, su mismo discurso, este discurso que desde hace 20 años, están arengando, con todo, haciendo creer que el presidente, es el malo de la película, y no se dan cuenta que todo lo que escupen, como lo hacen hacia arriba, les cae, este, y no traen sombrilla, entonces, eh, entre ellos se apoyan, el INE, paga publicidad en siempre, para que siempre publique, al mismo tiempo, estas alabanzas, a la impecabilísima labor, de Lorenzo Córdoba, otro junior, que también desprestigia terriblemente, a su finado padre, entonces, esta, esta es una, una diatriba, que la verdad, empieza a dar, un poquito más que risa, pero, que, obviamente, siempre hay que tomarla con la distancia, necesaria, no la toquen de a mucho, porque, seguramente, les va a causar, una especie de, lepra de sarna, pero, si es necesario, hablar de ella, para que la gente sepa, que en esos, a ellos lo decían, esos sótanos del poder, esos lugares donde ellos, eh, caen en, en la crítica facilona, como el programa, eh, que comparte con este señor Alasraki, en donde se dedican, a, a escupir, a ver qué mentira es más, más, este, sabrosa, cuál es más grande, y más, eh, poderosa, siempre tienen ellos la intención, de que la gente, tenga miedo, porque el miedo vende, en este caso, lo que, lo que ellos quieren hacer es, nosotros somos una, eh, una agrupación de personas tan buenas, que hasta, eh, permitimos que, haya una conexión, entre partidos que antes eran, completamente distantes, por su propio bien, les tenemos que arrebatar el país, ellos dicen a Morena y al presidente, y en realidad, lo que, lo que ellos quieren es decirnos a nosotros, pobrecitos de ustedes, son tan torpes, tan infantiles, tan pequeñitos, son masas que no piensan, por eso les tenemos que volver a quitar el juguetito, porque como ustedes no saben, y no van a aprender, a, a, lo que significa realmente ser ciudadano, soberano, pues entonces les vamos a contar un montón de mentiras, para que tengan miedo, y nos devuelvan el control, entonces, esta mujer, está bastante dañada, yo creo que su papá trabajaba mucho, y la quiso poco, porque se le nota, que tiene un odio, y un resentimiento enormes, pues, con esta clase de notas, y de tweets, no hacen, sino, demostrar, que lo suyo, lo suyo, es eso, el rencor, el odio, pero al pueblo, nos odian a nosotros, a los pobres, dicen que le queremos, que quiere, que el presidente quiere, que el pueblo esté por encima del legislativo, pues sí señora, le tengo noticias, el legislativo, solamente es, un grupo de representantes, de quien, del pueblo, por eso el artículo 39, es tan trascendental, porque la soberanía, reside esencialmente, en el pueblo, en el Juan Pueblo, que va y vota, no es, importante el partido político, ni es importante, la Cámara de Diputados, ni es importante, en un momento dado, quién es el presidente, sino el pueblo, que elige, libre, y que elige, ahora, con un montón de información, que puede contrastar, así que, pues esta es una campaña de miedo, que tiene, cada vez es más grande, porque de ese tamaño, es el miedo que le tienen al pueblo, a estar informado, pues, en lugares como este, o sea, donde la gente, tiene oportunidad, de escuchar de viva voz, y sin mentiras, lo que, lo que es, la verdad, las cosas, como son, y no por mentiras, tristes, y pusilánimes, como la de la señora Pagés. En definitiva, y le pido a David, que nos grabe, para escuchar también a Sofía, por otra parte, Sofía, esta señora, Beatriz Pagés, asegura que López Obrador, es un resentido, un resentido, que busca revivir el fraude, y traición a quien lo ayudó, saca esta idea, bien chafa, ¿no?, de cómo es que, odia al INE, y que es el INE, el que le dio su triunfo, pero, una y otra vez, se ha planteado, cómo es que, no fue el INE, el que le da el triunfo, a López Obrador, no fue gracias al INE, fue gracias a que muchos votaron por él, y que esta vez, no hubo de dónde hacer fraude, fue imposible, que hicieran fraude, ante tanto voto, ante el voto popular, ¿tú qué opinas sobre esto, Sofía? Sí, me parece que ha sido, bueno, para empezar, el artículo de Beatriz Páquez, si se podría catalogar como artículo, porque es más bien como una columna de opinión, y ahí, bastante desastrosa, pues está llena de lugares comunes, sobre lo que la oposición, y el viejo régimen, han querido decir, sobre el presidente, durante años, es bastante triste, que hemos visto este tipo de argumentos, una y otra vez, para desvirtuar, las reformas, que ha presentado el presidente, para la oposición, siempre, 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 el presidente, es un resentido, sus seguidores, son una bola de acarreados, y de gente que está convencida, de que solamente, porque quieren los programas sociales, o porque les han dado los programas sociales, es que, le siguen a Andrés Manuel, y no porque defiende, realmente al pueblo, pero entonces, pues bueno, hemos visto eso, durante los cuatro años, de gobierno del presidente, y ha sido bastante triste, porque creo que las conversaciones, podrían haber sido, mucho más profundas, y este es el caso, al que nos enfrentamos, ahora con la discusión, de la reforma electoral, desgraciadamente, de nuevo, la oposición, pone a funcionar, la maquinaria mediática, que en la que buscan, desvirtuar esta iniciativa, que es sumamente valiosa, para la democracia de México, en especial, porque busca regular, de una manera diferente, y conformar, de una manera diferente, el INE, pero no solamente el INE, sino también el Tribunal, de Justicia Electoral, y también, la conformación de los, o sea, bueno, no como la conformación, de los partidos, al interior, sino también, o sea, cómo se regula el dinero, que reciben los partidos políticos, es decir, que se propone, que haya menos dinero, para los partidos políticos, desgraciadamente, no hemos visto, que se discuta, el fondo, de la reforma electoral, y solo hemos visto, estos lugares comunes, en los que se critica, más al presidente, como un actor político, que la reforma en sí, y con las fortalezas, o debilidades, que podría haber tenido, y pues creo, de nuevo, es una tristeza, que veamos este tipo de argumentos, este tipo de debates, porque de nuevo, la derecha, que tiene una participación, mayoritaria, en los medios tradicionales, de comunicación, pues solamente, están alimentando a la gente, con este tipo de argumentativas, y es bastante triste, y bastante pobre, en mi opinión, creo que, también hay que mencionar, que por ejemplo, en el caso de Beatriz Páquez, pues es una, ex diputada del PRI, como tú ya lo habías mencionado, pero también es alguien, que en el 2005, apoyó a Roberto Madrazo, y que sabemos, que es muy cercana, a la cúpula partidaria del PRI, y que, desde el 2019, se ha, presentado, como que, pues está apoyando, a la alianza, va por México, que ya no se llamaba, va por México, pero que está cercana, también al poder económico, y al poder político, del antiguo régimen, de este país, y que se ha beneficiado, del robo millonario, y trillonario, que han tenido, los gobiernos anteriores, creo que, pues debemos, de poder salir, de esa dinámica, de discusión, en especial, con la reforma electoral, porque creo que es muy valiosa, nunca se había, propuesto algo, tan fuerte, y tan innovador, como la elección, de los consejeros, o la elección, también de los jueces, que pudieran estar, en el poder, este, judicial, y además, también, una, pues una, propuesta, bastante, querida, por los mexicanos, durante mucho tiempo, que es, la reducción, de los diputados, plurinominales, ¿no? Y no hemos visto, bueno, al menos, en la mayoría, de los espacios, de discusión, no hemos visto, que se discuta, con, pues ahora sí, con todos los elementos, lo que contiene, la reforma electoral. definitivamente, y bueno, yo quiero agradecerles, queridas compañeras, por participar, en esta mesa de análisis, mesa de trabajo, y por supuesto, por su análisis, tan a fondo, tan importante, aquí en Sin Censura, y les ruego, por favor, que nos compartan, sus redes sociales, ¿qué te parece, querida Sofía Lameiro, si nos compartes, tus redes sociales, ahora que, pues bueno, vamos a ver cosas, muy interesantes, ahí en Twitter, sin, sin cantar victoria, como bien mencionas. Sí, vamos viendo, cómo se, se gestiona eso, vamos a estar muy, este, observadoras, para, para analizarlo, este, y pues muchas gracias, por la invitación, muy contenta de estar de nuevo, en Sin Censura, hacía un rato, que no estaba acá, y me pueden seguir, en Twitter, como Sofía, no sabía, en Facebook, Instagram, y YouTube, como Sofía Lameiro Díaz. Muchísimas gracias, a Sofía Lameiro, analista política, militante de Morena, y feminista, oradorista, querida Laura, por favor, también compártenos, tus redes sociales. Pues sí, como dice Sofía, y tiene toda la razón, no se trata de echar las campanas al vuelo, pero el Twitter, la verdad, creo que es una arena, bastante agradable, yo creo que por esa cortedad, no se permiten, mensajes tan grandes, entonces, también estamos ahí, echando patadas, en arroba ceballos Laura, y en, sin línea MX, todos los días, cuando no me toca ir a trabajar, de abogada, a las 11 de la mañana, en las cartas sobre la mesa, y en Facebook, soy Laura Ceballos, igual que aquí en YouTube normal, soy Laura Ceballos Alcázar, muchísimas gracias, Toño, un excelente fin de semana, y qué agradable compartir con una chica, no te estoy, juvenil, sino una chica tan maravillosamente inteligente, como es Sofía, muchísimas gracias. Pues gracias a las dos, gracias, gracias a la abogada especialista, en derecho electoral, y colaboradora de Sin Línea MX, la queridísima, licenciada Laura Ceballos Alcázar, y a Sofía Lameiro, y pues, grámenos don David, mire, eeeh, 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 eeeh,